Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos permite nuevamente reunirnos para comentar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, nos bendigas a cada uno de nosotros que vamos a compartir este tema, y bendice a las personas que escucharán este tema, Señor. Señor, que sea de gran bendición para ellos, esta tarde escuchen el tema, y que sean bendecidos ellos y sus familias, Señor, todas las personas que van a escucharnos y sus familias que ellos estarán representando para esta tarde, Señor. Te pedimos que quedes con nosotros y nos des una bendición especial, mi hermano Sergio y a mí, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo estamos de audio, hermano Octavio? La imagen, todo esté, tenemos que todo esté bien. Vamos entonces a, le pongo esto. Disculpa. Ok, hay varios aquí conectados, está Gabriela, está Octavio, está Elías, allá de Cancún, así es que saludos, Elías, él también. Bien, es un tema muy interesante porque, o sea, a pesar de que vivimos en unas ciudades grandes, inmensas, no sé el número de población que sea en tu ciudad, pero aquí nosotros alrededor de un millón de personas, y aún así muchas de las veces nos sentimos solos. Así es. Así es que, para comenzar, vamos a leer un texto de la Biblia que nos habla acerca de este tema, y dice, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿te imaginas? Si vemos que Dios hizo todo perfecto, y cada día que hacía, él decía que todo era bueno, que todo era bueno, y con toda gran manera, y aquí nos encontramos con una cosa que no estaba bien. No estaba bien que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Por eso hizo una compañera idónea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para Adán en aquel entonces, que era nuestro representante de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, nos damos cuenta que nosotros no fuimos creados para vivir solos, ¿verdad? El Señor, el plan de Dios es que seamos, estemos acompañándonos, estamos siempre relacionándonos, y teniendo amistades, teniendo compañeras, tenemos compañeros, y bueno, ustedes se dan cuenta, en todas partes donde nos relacionamos, estamos con gente, estamos con gente para relacionarnos. Algunos, algunos por carácter, no son tan amistosos como otros, ¿verdad? A veces son problemas que vienen cargando, pero en verdad, la idea del Señor era que todos fuéramos compañeros, que todos pudiéramos platicar, que todos pudiéramos compartir entre nosotros. No existía la soledad entre uno y otro de nosotros. Correcto. ¿Y qué nos podrías decir de aquellas personas que quizás de una manera les gusta estar solos? ¿Qué podríamos hacer para ellos o decirles a esas personas que les gusta quizás estar un poquito solos, privados de los demás? Mira, este, la soledad viene, los estudios que he hecho, vienen a causa de ciertos problemas en la familia, de ciertos sentimientos que la gente tiene, ¿verdad? No, no eres, no eres, este, no estás en tu soledad por sí, de por sí, porque es difícil que a la gente verdaderamente le guste estar solo, ¿verdad? Si lo hacen, lo hacen por alguna situación que está pasando mal en su familia o con sus compañeros de trabajo o con las personas con las que se relaciona. Si nos gusta a veces estar solos para estudiar, para meditar, para descansar del murmullo de la gente, para descansar de... Vives en áreas donde tienes mucha gente, tienes mucho público, entonces tomas decisiones para irte a descansar, relajarte y estar solo. Pero no es permanente, esa soledad no es permanente y si llegara a ser permanente, es de cuidado, habría que, ya tenemos un problema ahí. Fíjate, dice, desde el comienzo, como seres humanos, no estamos destinados a estar solos. Desde el Edén en adelante, debíamos vivir en comunión con otros seres humanos, en mayor o menor grado. Por supuesto, desde la entrada del pecado, nada ha sido lo mismo. Así es que, vemos que, desde el principio, Dios nos hizo para que tuviéramos un compañerismo, estuviéramos relacionados con alguien. Así es. Así es que, ese compañerismo, muchas de las veces, ¿cómo podríamos trabajar esto del compañerismo, José? Mira, hay citas bíblicas que nos orientan para eso, ¿verdad? Para resolver las situaciones personales, ¿verdad? Y ser más amistosos y ser más sociables, ¿verdad? Entonces, si te fijas tú, tenemos ya varios temas que vamos a ver, ¿verdad? Y uno de ellos es el compañerismo, que es en el que estamos actuando ahora, entrando ya en el tema del compañerismo, ¿verdad? Y en el libro de Eclesiastes 4.19, 4.19 al 12, este, vamos a leer la idea básica y el principio de la vida en general, ¿verdad? Ahora, entonces, lo de los planes de Dios, así es, déjame voy a Eclesiastes, ¿verdad? ¿Eclesiastes 4, 9, 9 al 12, exacto, voy a leer, mejores son dos que uno, porque Tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayera no habrá segundo que lo levante También, si dos durmieren, juntos se calentarán mutuamente, ¿más cómo se calentará a uno solo? Y si alguno prevaleciere, contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres, dobleces no se rompe pronto Esas son las ventajas de lo que tiene el Señor para nosotros, de qué beneficios tenemos al estar siempre acompañados Dice que muy pocos podemos salir adelante solos, incluso si somos solitarios o nos gusta estar solos Tarde o temprano, no solo anhelaremos un poco de compañía, sino incluso hasta la reclamaremos Fíjate que yo tenía un sobrino que a él le gustaba andar mucho tiempo solo Lo invitaban a ir a un lugar y decían, no, vayanse ustedes, yo después voy Y si iba él solo, no le gustaba la soledad Pero no es para todos Y no es siempre lo que es, porque siempre Dice el pasaje bíblico Si está uno solo, dice que Es mejor el que estar dos, porque dos tienen mejor paga Si uno cae, dice que el otro lo ayuda y lo levanta Así es El que tiene frío, dice que lo calienta Así es que la idea del compañerismo es estar acompañado Porque tarde o temprano vamos a pasar etapas muchas de las veces difíciles Y nosotros no vamos a estar preparados si lo afrontamos de una forma solos ¿Verdad? Difícilmente, difícilmente puede vivir una persona asilada Porque tiene necesidades Donde tiene que compartir con las personas Más que la ayuda Por las cosas que necesita uno para vivir ¿Verdad? No es fácil usar el teléfono y no pagarlo ¿Verdad? Tienes que usar a alguien para pagar el teléfono Tienes que ir al trabajo para adquirir dinero Compartir con gente con la que trabajas para poder adquirir dinero Y así hacer los pagos que necesitas ¿Verdad? Porque de las cosas que, por ejemplo, en este país De lo que más necesitamos es el automóvil La casa o la renta Y el celular ¿Verdad? Aparentemente son cosas materiales que necesitamos ¿Verdad? Pero aún así necesitamos siempre Si tenemos hijos, tener comunión con nuestros hijos ¿Verdad? Si tenemos esposa, tener comunión con la esposa ¿Verdad? Con la familia, los hermanos, los primos La gente que vive cerca de uno Estar siempre en contacto Aún cuando tenemos familiares lejos También necesitamos Tenemos necesidad de platicar con ellos De hablar por teléfono De saber cómo están ¿Alguna vez te has sentido solitario En medio de tanta gente? No, fíjate No, no me ha tocado ¿No te ha tocado? Bueno, te conto una historia entonces No sé tú Yo que nos están mirando Si alguna vez Tú te has sentido solo Estando en medio de tanta gente Yo aquí cuando llegué a esta ciudad Aquí a San José hace Ya como 20 años No son más Más de años Bueno Cuando llegué a esta ciudad Yo tenía dos trabajos Trabajaba en uno de De miércoles a domingo Y el otro de lunes a miércoles Así es que mis días de descanso Pues eran Pues no tenía días de descanso Porque uno descansaba Y el otro lo trabajaba en la tarde Pero es bien importante Bien interesante Que yo teniendo Esa, amigos No solamente en el trabajo Sino igual al trabajo Una de esas veces Recuerdo bien Era un sábado Yo todavía no conocía de la iglesia Y Salí Salí yo En la mañana Porque me tocaba trabajar Hasta la tarde En ese trabajo Y salí de mi casa Salí del departamento Entonces vivíamos Y fui a tocarle a unos vecinos Ahí que teníamos Que nos llevamos bien Éramos amigos No los encontré Fui a otro lado No encontré a nadie Pues lo que hice Eran las 10 de la mañana Yo trabajaba hasta las 4 de la tarde Me tuve que ir al trabajo Porque yo necesitaba Ese compañerismo Sí Esa gente que conocía Y al no encontrar nadie Me sentí solo Y me fui al trabajo A buscar a la gente Que nosotros Los creemos compañeros No solamente amigos Sino un compañero Una persona con la que Te relacionas Y allí estuve Esperando a que fuera Mi hora de mi turno De entrar Para poder No solamente trabajar Sino para poder yo Platicar Con mis compañeros Y de esa forma A veces Podemos estar rodeados De muchísima gente Pero sentimos solos Sentimos solos Así es que No sé Cómo Cómo tú te has sentido Y por eso es que me gusta Me llamó Mucho la atención Estos temas Porque No sé si a ti Te ha pasado lo mismo Que puedes estar rodeado De mucha gente Y sentirte solo Sí puede ser Sí puede ser Cuando estás Decepcionado Por alguna razón Algunas ocasiones Tu mismo carácter Te hace aislarte Te hace aislarte Y cuando sientes Tienes algún sentimiento ¿Verdad? O te enojas Con alguna persona Entonces te hace Que te pongas aislado Que te aisles De toda la persona Pero Como decíamos Eso es temporal Eso no es permanente ¿Verdad? No es parte De que Del carácter De uno De estar siempre solo ¿Verdad? Porque el ser humano Siente la necesidad De estar De estar relacionándose Siempre Con personas Así es Tenemos saludos Aquí Roselia Se está siendo presente Hola Roselia ¿Cómo estás? ¿Quién más tú tienes acá? La hermana Lourdes No más mi esposa Salud Y comparte Hay que compartir Saludos Así es que Me gustaría que leyéramos Un versículo aquí Un versículo que se encuentra En San Juan San Juan capítulo 16 Y versos 32 y 33 San Juan Ajá Así 16, 32 y 33 Correcto ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leer lectura? Lo tienes ahí Así es que Ustedes los invitamos A que tenga su Biblia A la mano Porque La vamos a ocupar Todo lo que nosotros Aquí estamos tratando Es relacionado Con la Biblia Así es que Si la tienes tú A la mano Échale la mano De ella Búscala San Juan capítulo 16 Versos 32 y 33 Dice la palabra El Señor He aquí La hora viene Y ha venido Ya En que seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaréis solo Mas no estoy solo Porque el Padre Está conmigo Estas cosas Hoy he hablado Para que En mí En mí tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Estas son las palabras Que les dio Jesús a los apóstoles Cuando él ya se retiraba ¿Verdad? Y les dijo Aún que yo me vaya Yo estaré con ustedes ¿Verdad? Y si se sienten mal Si se sienten afligidos Yo estaré acompañándolos Provenza de Dios Y es interesante Porque Fíjate que antes Que cuando Dios le dijo Las palabras De que el hombre No es bueno Que esté solo Hermana Pina Rollo Saludos Saludando La hermana Pina Así que Creo que está También allá En el estado De Colima Así que saludos Hasta allá Cuando le dijo Estas palabras Que no es bueno Que el hombre Esté solo Fíjate que Adán Se Tenía relación Tenía Comunión Compañerismo Con los ángeles Pero aún Se sintió solo ¿Por qué? Porque necesitamos Relacionarnos Con personas De nuestra misma Especie Especie Porque Cuando Este Adán Terminó de De darle nombre A los animales Pues vio que Todos tenían pareja Y ellos No encontraron Ninguno Alguien semejante A él Para decir Bueno Muchos de nosotros Nos podemos sentir bien Con nuestro perro Con nuestro gato Con una mascota Que tú tengas Pero siempre Tenemos la necesidad De Alguien más Con quien compartir Sea la alegría Sea la pena Sea Sea Dolores Sea lo que sea Tenemos esa Esa necesidad Como seres humanos De compartir Con los demás Nuestro Nuestro Sentir Nuestro En la La forma En que nos sentimos Anímicamente ¿Verdad? Así es que Es interesante De como Dios Nos hizo Y nos hizo Una forma Para que nosotros Podamos Relacionarnos Algo que quieras Tengo aquí Yo marcado Déjame leer Un poquito Dice Si como cristianos No solo contamos Con la realidad De Dios Sino con la realidad De poder tener Comunión con Dios Y de hecho Podemos hallar Consuelo En la cercanía De Dios Con nosotros Pero la cercanía De Dios Con Adán En el Edén No impidió Que el Señor Dijera No es bueno Que el hombre Este solo Por lo tanto Dios sabía Que Adán Aun cuando tenía Comunión Con Dios En un mundo No dañado Por el pecado Necesitaba Compañía Humana Cuanto más Todos nosotros También debemos Tener cuidado Al suponer Que solo Porque hay Mucha gente A su alrededor Una persona No puede sentirse Sola Algunas de las Personas más Solitarias Viven en las Grandes ciudades Donde a menudo Interactúan Con los demás El solo Hecho de estar Cerca de otras Personas No significa Que alguien No pueda Sentirse Solo Amén Y aquí Tenemos un comentario Que de la hermana Malu Contreras Que también Nos está Viendo ya Desde la hermosa Ciudad de Tecomán Colima Que dice ella Dice Buenas noches Mis hermanos Dios les bendiga Los estoy escuchando Yo también Me sentía Sola Pero desde que Tengo a Dios Padre Él me acompaña Saludos Y es cierto Es cierto Nosotros podemos Estar en compañía De otras personas Pero sentimos solos Y ese tema Lo vamos a tocar Más adelantito El estar Sentimos solos Pero con la presencia De Dios Así es O que lo titulamos Espiritualmente Solos Y entonces lo vamos a tocar Un poquito más adelante Más adelante Lo vamos a tocar La vida del soltero Es una vida De estar solo No más quiero comentar Aquí verdad Que es bien Es bien importante Este Entender esta sección Donde el Señor La La idea de Dios Era que siempre Estuviéramos acompañados Pero Aún así En nuestra vida Diaria Este En mí En mí no ha pasado Que me sienta solo Pero Eso no quiere decir Que haya gente Que se sienta sola Que haya gente Que con ese problema De soledad Por muchas razones Lo vamos a ir viendo Poco a poquito El tema Vamos a profundizar Más en eso Verdad Pero También quiero que tomen En cuenta Que el hecho De que haya gente Que esté siempre Acompañada O que trabaje Donde hay mucho público No quiere decir Que se siente bien Hay ocasiones En que ellos Aunque estén rodeados Por cantidades de gente Se sienten solos Por situaciones Este Personales Verdad Pero Este Por eso Nos damos a la tarea De ver estos temas Y veamos que son temas Importantes No todas las personas Tenemos El mismo Estilo de vida No Verdad Ni tenemos Los mismos sentimientos Verdad Entonces Nosotros esperamos Que a través De estos temas Ustedes vayan aprendiendo Y vayan encontrando Consuelo En la palabra de Dios Y si tú Te has sentido Te 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 sientes De una forma Ligado O O de lo que estamos Platicando Te ha Te ha acontecido Algo similar Compártelo con nosotros Compártelo Para que podamos Nosotros Compartir Y a lo mejor Con tu experiencia Podemos ayudar A alguien más Que está viendo Este video Ahorita O lo va a ver Posteriormente Ya después De que termine Es que Te invitamos A que tú Nos Compartas Tus experiencias Porque recordemos Que nosotros Estamos de este lado Pero tú también Puedes aportar A través De la experiencia Y de tu comentario Es que Déjalo ahí Para que nosotros Así como los que Leímos ahorita Podemos compartirlos Y podemos ayudar A alguien más Queremos recordarles Que esto es una Plataforma abierta Verdad Nosotros estamos aquí Como No estamos Como árbitros Estamos como Interpretándonos Y prestándonos A poder Abrir la plataforma Solamente Somos los interlocutores De la plataforma Este Para poder Comunicarnos Con ustedes Es necesario Que haya estas Pantallas Que estemos Nosotros aquí Para poder Compartir Lo que ustedes Quieran Quieran opinar Háganlo saber Escríbanlo Y nosotros Vamos a estar Comentando Vamos a hacer Una plática Donde va a ser Una especie De mesa redonda Donde todos Podamos hablar Todos podamos Comentar Así es Es que La vida del soltero A veces Muchos pensamos Que Dios Hizo El matrimonio Y que todos Tenemos que casarnos Verdad Pero Hay que disfrutar La vida soltero Cuando estamos Solteros Así es Así es Que vamos a tocar Vamos a tocar Ese tema Acerca de la vida De solteros Quizás Nosotros Ya no Ya no tenemos Esa vida Ya la pasamos Pero quizás Hay alguien De los que nos Está mirando Que tiene Esa vida Soltero O Que ya no Tiene a su pareja Bueno Eso vamos a tocar Posteriormente De esto Así es que Eh ¿Cuáles Hay ventajas O desventajas De estar soltero José? Si hay ventajas Si hay ciertas ventajas Más para los servidores De la obra de Dios ¿Verdad? Este Pueden Pueden decidir Ayudar a la obra Del Señor En el horario Más fácil ¿Verdad? Y compartir El tiempo Con los misioneros ¿Verdad? A comparación De lo que Tenemos pareja No siempre La pareja Está de acuerdo A lo que vamos A hacer En el servicio Misionero Así es Te lo digo Por experiencia Yo creo que También has pasado Eso ¿Verdad? A veces El servicio Misionero En nuestras iglesias No se comparte La misma idea Con nuestra pareja Con nuestra esposa ¿Verdad? Y también viceversa También viceversa Que ellas quieren trabajar En alguna área Misionera De nuestra iglesia Y no No comparten Con nosotros El tiempo Entonces Es un poquito difícil ¿Verdad? Habría que ponerse Siempre de acuerdo Y eso hace Que las personas Que son casados Tienen más problemas Para servir La obra misionera Tienen que ser Tiempos compartidos En los cuales Los dos Están de acuerdo Pero cuando eres soltero Puedes decidir Más fácilmente Esa es una De las ventajas Decidir A qué hora sirves Y cuándo sirves Y servir más tiempo De lo que hace Una persona casada Y hay que disfrutar Si es tiempo Disfrutar Cuando estás soltero Porque ya Cuando te vas a casar Ya requieres El Pues no el permiso Pero sí La coordinación O el que puedas Trabajar en equipo Con la persona Que te vas a casar Entonces por eso Es muy importante Que sea eso Pero en la Biblia Tenemos ejemplos De personas Que no se casaron O de personas Que Dios Le dijo Quédate soltero Porque quizás Le ayudaba Le beneficiaba El estar en esa condición Como dijo Mi hermano José Porque a veces Quizás la pareja Que tenemos No tiene El mismo Visión Los mismos pensamientos El concepto De nosotros Entonces es por eso Que se hace un poquito Difícil la cosa Pero Siempre hay que servir A Dios con alegría Y vamos a tocar El tema más adelante De espiritual Pero solo Así es que aquí Vemos unos ejemplos ¿Cuáles ejemplos José? Aquí tenemos Primera de Corintios Siete veinticinco Treinta y cuatro Dice unas razones Unas razones Para quedarse soltero Dice aquí ¿Verdad? En la palabra del Señor Primera de Corintios Siete veinticinco Al treinta y cuatro Es que le vayas buscando Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo siete Versículos Del veinticinco Al treinta y cuatro Ok ¿Qué dice Primera de Corintios siete? Dice Dice la palabra del Señor En cuanto En cuanto a las vírgenes No tengo mandamiento Del Señor Mas hoy Mi parecer Como quien Ha alcanzado Misericordia del Señor Para ser fiel Tengo pues Esto por bueno A causa de la necesidad Que apremia Que harán bien El hombre En quedarse como está Estás ligado a mujer No procuréis Soltarte Estás libre de mujer No procuréis casarte Mas también Si te casas No pecas Y si la doncella Se casa No peca Pero los tales Tendrán Aflicción De la carne Y yo La quisiera evitar Pero Esto digo Hermanos Que el tiempo Es corto Resta El tiempo Es corto Resta pues Que les Que los que tienen Esposa Sean como si Si no la tuviesen Y los que lloran Como si no Llorasen Y los que se alegran Como si No se alegrasen Y los que Compran Como si no Comprasen Vamos a dejarlo así Para no alargarme tanto Solamente Quería subrayar En estos Uno, dos, tres En estos seis versículos Vemos El por qué El Señor Aconseja aquí Que no te cases ¿Verdad? Los motivos Por los cuales Él Dice que no se casen En su palabra Dice que es A causa de la necesidad Que apremia A causa de la necesidad Que apremia En predicar el evangelio Los que son solteros Que es el soltero Para que puedan predicar Y puedan seguir Al servicio De la obra misionera ¿Verdad? Porque el tiempo Apremia El Señor Ya está por venir Y es necesario Que todos prediquemos Los que están solteros Es más fácil Tienen más tiempo De hacerlo ¿Verdad? Dice también Que el tiempo es corto Ya lo que nos falta Está muy corto Ya para la venida Del Señor Y si tú estás soltero Y quieres seguir soltero Está perfecto Nomás no quieras entrar En el En el vínculo De los casados De los casados Porque si tú estás soltero Mantente de soltero Porque ya cuando Dice Oh, quiero estar soltero Pero tener relaciones De ahí no No va de acuerdo Porque Para eso ya estás Cometiendo un pecado Entonces Por eso es que Se pide Por eso lo que dice Que a las que estén Jóvenes casadas Jóvenes Que quieran casarse Las vírgenes Si quieren casarse Que se casen Si ya decidieron ¿Sabes qué? Ya estoy Harto O ya Ya no quiero seguir solo Pues cásate No quieras buscar Una relación Sin Sin Llegar al vínculo Al matrimonio Quererle sacar la vuelta Porque eso De acuerdo a la Biblia De acuerdo a las cosas De Dios No es correcto Y eso lo vamos a tocar Un poquito más adelante Así es que Si estás soltero Y te gusta estar soltero Perfecto Sigue adelante Sigue las cosas de Dios Pero si ya Ya no quieres seguir soltero Pues cásate No quieras Buscar una pareja Y estar con ella Un tiempo Y buscar otra No Eso ante los ojos de Dios No está No es correcto Correcto A ver Entonces ¿Qué más acerca Del soltero? También dice ¿Verdad? Que por la apariencia De este La apariencia De este mundo Se pasa ¿Verdad? Lo que estamos viviendo ¿Verdad? Si nos olvidamos De la pandemia Estamos viendo Que aún ya Ha pasado muchos días La ciudad Ha cambiado Va a seguir cambiando ¿Verdad? Y a medida Como se acerca El tiempo En el que Dios Va a venir Va a estar Esto se va a poner peor ¿Verdad? Las apariencias De nuestra ciudad De las tiendas La apariencia De los trabajos Todo eso Va a ir cambiando Por eso dice La palabra del Señor Porque la apariencia De este mundo Se pasa Así es Aquí tenemos Ejemplos bíblicos Por ejemplo El mismo Nuestro Señor Jesús Él no se casó Tenemos a Jeremías Que también le pidió Que no se casara Ezequiel Tenemos a Oseas Que se casó Con una Una mujer Prostituta Y lo engañaba Y lo dejaba Pero Dios le dijo Que no la dejara Así es que Esto vamos a entrar Un poquito más Adelante Este tema De Oseas Lo vamos a llevar Un poquito más allá Porque eso Lo vamos a tocar En el tema Cuando el matrimonio Se acaba Entonces Es importante Porque cuando Cuando esta La mujer de Oseas Lo engañaba Dios le decía No la abandones Ve y búscala Y dice que la perdonaba Y ese era un ejemplo Que quería darle Dios Al pueblo de Israel Que aunque El pueblo se desviaba Para buscar A otros Dioses A otros dioses Ese ejemplo Lo usaba Con la mujer Ramera Dice que Dios Era fiel Y Dios Los buscaba Y los traía Y los perdonaba Y dice En el libro De Oseas Que una de esas veces La mujer La mantuvieron En cautiverio Y dice que Él tuvo que pagar Porque se la devolvieran Así es Entonces muchas de las veces Dios quiere De esa forma Y lo quiere hacer contigo Aunque tú Le traicionas a Dios Y haces cosas Que no le agradan a Dios Él trata de buscarte Y por un medio Por otro Por este medio No estamos Quizás por este medio No Dios quiere buscarte Quiere atraerte Quiere que vuelvas Hacia Él O por otro medio No de alguien Que se te acerque Te dice Dios Te ama Dios te está esperando Regresa a Él No sabemos Las formas Tan diferentes Que Dios Obra Y para buscarte Para que Él te Te atraiga Porque Él quiere Que tú Al igual que nosotros José Algún día Podemos estar En el reino De los cielos Así es que Como ves Cuando el matrimonio Se acaba ¿Qué pasa? Ya terminamos Esto Ya vamos Ya llegamos Estamos sobre Más de la media Hora del programa Así es que Fíjate Dice Aparte de la muerte Una de las cosas Más difíciles Que una familia Puede enfrentar Es un divorcio Afortunadamente Esto Lo que Lo más duro Que un matrimonio Que una familia Puede pasar Después de la muerte Después de la muerte O de un sufrimiento físico Sí Y es interesante Porque En un matrimonio Que fracasa Que se divorcia Por regularmente ¿Quiénes son los que sufren? Los hijos Los hijos Así es que Cuando un matrimonio Pero también Las parejas Sí Eso nos va Vamos a ir un poquito Más adelante Cuando es Por muerte ¿No? Sí Cuando se acaba Por una Forma de que Ya no se llevan Y hay que ver Los medios ¿No? Porque aquí El divorcio De acuerdo A El divorcio Bíblico Solamente Hay Uno Así es No hay más ¿No? Que no hay De que Y eso lo traemos Porque El mismo Nuestro Señor Jesús Les dijo Dice Por falta Por dureza De sus corazones Que Moisés Les dio Carta De divorcio Así es Y era porque En ese entonces El El Parón La persona Se podía Quejar De su esposa Y Automáticamente Por cosas Significantes Se 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 Divorciaban Pero El divorcio Ante los seres Humanos Quizás Tú puedes Estar Divorciado Legalmente Pero Ante Dios Es otra Historia Porque Cuando nosotros Nos casamos La persona Que Te haya Casado Dice Dice Las palabras Célebres Hasta que La muerte Lo separe Entonces Cuando tú Estás Haciendo Ese Contrato Tú Estás Diciendo Pues Hasta que Dios Quiera Y cuando Viene El divorcio Por algo Que no es Por eso Digo Que No El hombre No Lo separe ¿Verdad? No No existe El divorcio En la palabra Del señor Fíjate Que solamente Dice Que si Repudias A tu esposa Solamente En exclusión De un Adulterio O por Fornicación Pero de ahí No existe El divorcio No puedes Divorciarte ¿Verdad? La mejor Manera Y lo que Nuestras iglesias Hacen Es dar Consejerías Matrimoniales Y ayudar A la pareja Para que Restablezcan Restablezcan Su relación Nuevamente ¿Verdad? Pero No Mal visto Es que Alguien Aconseje Un divorcio ¿Verdad? Lo único Que yo sé Que lo hace Son los abogados Pero es Por intereses Económicos ¿Verdad? Sí Más No Este Ningún Cristiano Ningún Pastor Ni nadie De una iglesia Te puede Aconsejar Que Que hagas Un divorcio En tu familia Y ya Hay meternos En otras cosas Sería Por ejemplo Si Si te golpean Pues no Tampoco no va a ser Cosa de maltrato ¿Verdad? O te abusan De una forma Hay formas Que quizás La Biblia No lo dice Pero Si hay formas De tratarlo Hay que tratarlo Si no hay formas De hacerlo Pues entonces Pedirle a Dios Y Porque aquí El Si tú te vas Al relato bíblico La única forma De que El único Que quedaba Libre De este Contrato El matrimonio Era aquel Al que Al que era Ofendido Ajá Él si se podía Casar Podía Rehacer su vida Pero la persona Que había cometido El pecado Esa persona Si buscaba Otra pareja Si se Volvía a casar Aunque supuestamente Ante el hombre Era permitido Ante Dios No Para Dios La persona Sigue Fornicando Sigue cometiendo Pecado Y es por eso Que Te aconsejamos Que Pues Lo pienses Lo trates Y Lo trates De Solucionar Que busque ayuda Profesional Si estás pasando Por una situación Así Busca ayuda Profesional Pero busque ayuda Profesional Con gente que sepa Que sepa Orientarte Y más que sean Personas Cristianos Que Conozcan A Dios Así es Porque si tú vas Con cualquier psicólogo Con cualquier Persona que te va a ayudar Y tú le cuentas Tu historia Pues va a decir Divórcete Pero si vas Con alguien Que Un consejero matrimonial Que Tiene el temor De Dios Pues te va a tratar De ayudar O los va a tratar De ayudar Porque para un divorcio Será que Será de una sola persona El divorcio Es de los dos Es de los dos Es de los dos De una forma Directa Indirecta Estamos Ayudando O perjudicando Al matrimonio ¿Verdad? Así es Porque Porque nosotros Si tú A veces En este país Si trabajamos Mucho Y trabajamos Mucho Y vamos siendo La familia A un lado Estamos atribuyendo A que Estamos colaborando A que eso suceda Que se vaya Deshaciendo El vínculo matrimonial ¿Por qué? Por traer Un beneficio Económico Que no es algo Malo Pero hay otras Formas Como las leíamos ¿No? Así las leíamos Que leíamos En Eclesiastes Que cuando dos Trabajan Pues tienen mejor Paga Así es Así es que Hay que platicar Hay que ver La situación Si los dos trabajan Y si uno cae El otro le ayuda ¿Verdad? Por eso Por eso el señor Dijo Es la ayuda Idónea Y si él dijo Que era la ayuda Idónea Por algo ha de ser Palabras aves Dios es Dios Así es Entonces Cuando viene El divorcio O se acaba El matrimonio Algunos pueden Experimentar Miedo Miedo A lo desconocido Ansiedad Financiera Y miedo A no poder Enfrentarlo Enfrentarlo Ahora solos ¿Por qué? Porque estamos Acostumbrados A veces Dicen que el hombre Es el más valiente Pero a veces Le decíamos a la mujer Vé tú Y pregúntale Habla tú Habla tú Chécalo tú Dile tú Entonces Cuando viene Esa situación Pues podemos Enfrentar Esas dificultades Del temor A ahora Estar solos A un A temor De De si tú Tuviste muchos años Con la persona Y después De algún Algún tiempo No, si Si hay muchos temores Hay muchos temores De hecho Las personas Que se divorcian No todos Les va muy bien Después del divorcio Porque no están Acostumbrados A vivir solos A vivir sin su cónyuge Y otra de las cosas Que las cosas Que su cónyuge Hacía en la ayuda Ahora las va a tener Que aprender a hacer Y no es fácil Aprender de la noche A la mañana ¿Verdad? Es que si Piénsalo bien Porque si no sabes No sabes cocinar No sabes lavar Exactamente Piénsale Si hay cosas Que no puede hacer Igual la mujer ¿Verdad? No siempre el hombre La mujer también Porque Si ella no trabajaba Si el hombre Es el que trabajaba Entonces Siempre va a haber Situaciones difíciles Pero lo más difícil Lo van a pasar Los hijos Los muchachos Los niños Son los que van a pasar Más difícil la situación Por eso es importante Que Que se Se pongan de acuerdo ¿Verdad? Y busquen ayuda profesional Así es Para que Arreglen su situación Yo Yo personalmente Yo nunca aconsejaría Un divorcio Pero si Pasan una situación Difícil Verdaderamente difícil Que no hay otra salida Hagan lo mejor Que se pueda En el nombre del Señor Así es Si Júntese en oración Y Pónganse de acuerdo Que es lo mejor Para ustedes Lo que ustedes sienten Y lo que ustedes desean Para su vida futura ¿Verdad? En ustedes y sus hijos Si Porque sabemos De antemano Que cuando Ocurre este El divorcio No solamente Afectan a los hijos Se afectan A las A las personas Allegadas 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 a la familia Porque si A los abuelos A los hermanos A los cuñados Si yo tengo Por decir El amigo O la amiga De mi esposa Somos amigos Con nosotros Al rato ya no vamos A querer hablarnos Porque Todos en una En una separación Todos hacemos Partido Tú vas a ser amigo De él Y tu esposa Amigo de ella Todos hacemos Partido ¿No? Y jalamos Hacia un lado Es que te invitamos Que si Estás en ese En ese dilema Pídele a Dios Busca consejería Y si No es la última Opción Que tú crees Pues Tú sabrás La decisión ¿Verdad? La muerte Y la soledad Aquí es donde Venimos Donde Donde viene Esto ¿No? De que a veces Nosotros tenemos Que enfrentar La vida Solos Pero ya no es Una cuestión De que Me divorcio Aquí es una Una decisión De que mi pareja O Fallece Y entra En una etapa Donde Alguien va A enfrentar Las cosas Solo Y me gusta Aquí lo que dice Hace tiempo Alguien preguntó ¿Qué diferencia Entre los seres Humanos Y los pollos Con respecto A la muerte? La diferencia Es que el pollo No sabe que va a morir ¿Verdad? Y el ser humano Si sabe que va a morir El ser humano Casi desde que Tiene entendimiento Este Ya sabe Que es la muerte ¿Verdad? El desaparecer De la persona Así es El ya no volver A ver a la persona ¿Verdad? En que ya no me van A volver a ver O ya no vamos A volver a ver A nuestro ser querido Y entonces Vivimos Con esa incertidumbre Por todo el tiempo Por todo el tiempo Vivimos con esa incertidumbre De cuando voy a morir Cuando va a morir Mi pareja Cuando va a morir Mi papá Cuando va a morir Mi mamá Mis hermanos ¿Verdad? Y Y muchas cosas De eso Hacen que las personas No vivan estables No sean estables ¿Verdad? Cuando se enferman No No piden ayuda Porque de algo Me voy a morir ¿Verdad? Mucha gente No se cuida Cuando hay tiempos De lluvia Frío O sol No se cuida Porque dicen Acabo así Me voy a morir Y Vas a recordar Que cuando yo era alcohólico Los compañeros alcohólicos También decíamos eso De algo Nos vamos a morir Y si voy a morir Prefiero morir Este tomado Cuando llega ese momento Ya no se quiere morir No se quiere morir ¿Verdad? Pero Bueno Esa es una excusa ¿Verdad? Para el alcohólico Pero Es un ejemplo De lo que la gente Piensa realmente Acerca de la muerte Así es Y también Eso Eso también lo dijo Elías ¿No? Ajá También este personaje bíblico No sabía Quizás No sabemos Lo que decimos En ese momento Y él también decía Que quería morirse Pero Dios tenía un plan para él Tenía un plan De que tenía Y él no murió Él de hecho fue Llevado vivo al cielo Amén Y es interesante Como es Dice ¿Cómo sabemos Todas las relaciones? ¿Cómo sabemos Todas las relaciones? Incluso el matrimonio Tarde o temprano Llegan a un fin Como nuestro Con nuestro mayor enemigo Que es la muerte No importa Cuál estrecha Sea la unión Cuán grande el amor Cuán profundo En compañerismo Cuánto tiempo Pasamos juntos Como seres humanos La diferencia De los pollos Sabemos que tarde o temprano Llegará la muerte A menos Que Jesús vuelva A menos que Jesús vuelva Porque ese es el plan Que tenía Dios para nosotros Sí es Que viviéramos eternamente Ajá Entonces La muerte Es algo Que nosotros No estaba en el plan de Dios No estaba en el plan de Dios Tú lo dijiste Cuando empezamos Este tipo de tema Así es Que Dios nos hizo Para que viviéramos eternamente Eternamente Pero decía Entonces dijo la serpiente Y bueno Pero ustedes cayeron Y bueno Sí caímos Ahora es necesario Que el Señor Limpie Todo el error Que cometimos Todo el pecado Para volver otra vez A tener Que el Señor Que de delante Que de delante Ellos De los ojos Lágrima de los ojos Natural de la vida Más sentimientos Esas imágenes De nuestros seres queridos Con voz de mando La muerte La soledad Es interesante ¿No? De que Te imaginas El tiempo Que tú pasas Con tu pareja Y de repente Fallece El dolor Que ha traído Hay una Es una Escritoria Que habló Acerca de De Adán Adán Cuando él Cuando ellos pecaron Dice Cuando vieron La entrada Del pecado Al mundo Y las hojas De los árboles Empezaron a caer Porque antes No es como ahora Los árboles Que en el otoño Pierden El pollaje No antes Todos los árboles Eran verdes Tenían su hoja No tenían un ciclo Eran permanentes Eran permanentes Como una Como una flor artificial Ajá Entonces era Cuando ellos Cuando ellos pecaron Dice que vieron Que es las primeras hojas De los árboles Y ellos sintieron Un dolor Dice Dice La escritora LNG de Juay Que Era un dolor Como El dolor Que nosotros sentimos Hoy En día Al perder A un ser querido Te imaginas No nos habla De la Biblia Quien murió Primero Si murió Adán O Eva Pero Ellos Vivieron Muchos años Más de 900 años Bueno Él No nos dice El relato bíblico Cuanto tiempo Vivió Eva Pero Te imaginas El haber Compartido Que le ponemos 800 años juntos Y de repente No volver más A ver a su A su cónyuge Si nosotros José Que a veces Tenemos Que le ponemos Que edad Vivimos Matrimonios Yo llevo 34 34 años Ponle que Viviéramos 50 años Con nuestra pareja De casados Y la perdemos El dolor Ahora este Adán que vivió Con su pareja Tantos Tantos años Cuando partió Él o partió Ella No sabemos Porque la verdad No lo dice El dolor Que habrán sentido Así es que Eso nos los trae Espiritualmente Solo Su último Así es Tema de esta noche Ya estamos llegando A la hora Ya estamos Sobre la hora Mira Y no sé Si ahora si va Me gusta el comentario Que usa la hermana Malu Del principio Que decía ella O que dice ella En su comentario Dice yo también Me sentía solo Pero desde que Tengo a Dios Padre Él me acompaña Y así pasa Con nosotros Muchos de nosotros Conocemos A Dios A la iglesia Adventista O a la iglesia A la que tú vas Y Dejas de seguir Ciertas cosas Que hacías Con tu esposo Con tus familiares Con tus padres Con tus hermanos Por hacer La voluntad De Dios A ver Y a ellos No les gusta Entonces Ellos empiezan No sé Si te pasó A ti No Está pasando Está pasando Porque para cambiar Tanta gente Mira Este Yo estaba contando Con mi mamá La vez pasada La cantidad De familia Que mi mamá Tiene Tiene bastantes Familiares Ya Este Nuestra familia Es bastante grande Por parte de mi mamá Y Estaba analizando Todos mis Todos mis sobrinos Mis cuñadas Este Fueron a la iglesia En algún tiempo A la iglesia Adventista Y ahora Se han retirado ¿Verdad? Estamos nuevamente Contactando con ellos Platicando con ellos Nuevamente ¿Verdad? Y Este Y antes Antes de Algunos Veinte años Este Yo estaba retirado De la palabra del Señor Estaba retirado de la iglesia Y empecé Cuando vine a Estados Unidos Empecé a acercarme A acercarme Poco a poco Hasta adentrarme Este En la cosa de Dios Y ellos fueron Para atrás Para atrás Para atrás Y me fui para adelante Y ellos fueron Para atrás Para atrás Para atrás Retirándose Y Y ahora Que estamos trabajando ¿Verdad? Tenemos el mismo contacto Seguimos hablándonos Pero nos hablamos menos Noto yo Que nos hablamos menos Y Y yo pienso Que es por eso mismo ¿Verdad? Que siempre hay un rechazo Hacia la palabra del Señor Siempre hay un rechazo Hacia la Biblia ¿Verdad? Y eso te van orillando A estar solo A estar solo Estás rodeado de gente Así es Pero espiritualmente Como no comparten Lo tuyo No sé si Bueno No sé si a ti te pasó Creo que no A lo mejor le pasó a tu esposa Que ella es la que asiste a la iglesia Y tú no vas con ella Así en tiempos En tiempos Y eso me pasaba también a mí Iba yo solo Y mi esposa no iba conmigo Entonces un tiempo Quizás a ti te pasó lo mismo Espero que no Y espero que Que si tú Estás planeando Así sí Vayan los dos Vayan los dos Traten de De ir los dos Porque No es algo agradable Que sentirte espiritualmente Solo Estar con Dios Estar con tus hermanos De la iglesia Feliz Contento Pero Con la familia Pero te das cuenta Como Adán Que volteas y dices Oye pues Ellos tienen su pareja Pero yo estoy solo Sí Le había puesto nombre a todos Y a él le faltaba Su complemento Verdad Así es que Por eso Es interesante Que nosotros Así como la hermana Malu Que hagamos de Dios Nuestro Compañero Nuestro ayudante Pero sobre todo Motivar Lo que nosotros Creemos Con nuestro Con nuestra familia Si tú estás solo Ahorita Pero tú eres creyente Un adventista Búscate a alguien Que tenga tus mismas Creencias Busca a alguien Que 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 comparta Lo mismo que tú Compartes A lo mejor Como decíamos al principio A lo mejor se quieren ir De misioneros a A no sé A la África A China No sé dónde Y si los dos Tienen el mismo Deseo Pues se van juntos Así es Que no Vete tú primero Y luego yo Y Luego voy yo Allá te alcanzo Si entonces Que lo bonito Sería eso Que Podamos ir A los pies de Dios No No solos Con nuestras Esposas Con nuestros hijos Y de esa forma No sentir Esta Soledad espiritual Así es Mira Es muy triste Es muy triste Estar atendiendo Al servicio La obra de Dios Uno solo Tanto para la mujer Como para el hombre ¿Verdad? Lo mejor es que sea En pareja Como matrimonio ¿Verdad? Porque Los sentimientos Son sentimientos Encontrados Tanto para él Como para ella Este Y no es No es muy recomendable Porque no No tienes El mismo gozo La misma alegría El estar sirviendo A la obra de Dios Por muy adentrado Que estés en las cosas De Dios No eres totalmente feliz Se batalla Se batalla Se batalla Y siempre sientes Que tienes un paso Un pie adentro Y otro afuera Del ministerio de Dios ¿Verdad? Y sientes que haces el trabajo Con amor Para la obra de Dios Pero algo te impide Gozarlo realmente Sentirte satisfecho Y siempre No es tanto el temor Es a veces vergüenza Sentir que no puedes ir Completo a la iglesia Que tu familia No está completamente contigo ¿Verdad? Y se siente muy mal Tanto para el hombre Como para la mujer Y si tú Eres una persona Que no está consagrada O no se ha querido consagrar Porque tu esposa sí ¿Verdad? Este Haz atención Pon atención Si amas a tu esposa Este Procura pensar En lo que ella siente Y si tú Y si tú como esposa No estás Completamente Llena del Espíritu Santo Para acompañar a tu esposo Analiza Analiza lo que Su mente de él Y su corazón Está sintiendo ¿Verdad? Para que esto El seguir a Dios No es una carga No es un sacrificio El seguir el ministerio La obra del Señor Es algo agradable ¿Verdad? Para los que no lo han probado Yo les recomiendo Que se acerquen a la iglesia Y trabajen en algún ministerio Pero trabajen los dos Porque servir a la obra Del Señor Es de gran bendición El Señor Llena tu corazón De grandes bendiciones Y siempre te vas a sentir Bien Servir a la obra Bueno Yo creo para Cerramos con unas citas bíblicas Tengo yo unas citas bíblicas Marcadas ¿Verdad? En esta cita bíblica Vamos a encontrar Algo de ayuda espiritual Para los que Han estado solos O los que se sienten solos Espiritualmente Vamos a ir al libro de Isaías 54 Capítulo 54 Versículo 5 Y también Mientras lo buscas Aquí vamos a decirles algo Dice En medio de una vida De labor activa Enoc Mantuvo constantemente Su comunión con Dios Cuanto mayores O más Apremiantes Eran sus labores Tanto más constante Y ferviente Eran sus oraciones Entonces Vemos aquí Enoc Que él Se mantuvo Con una Una constancia Hacia Dios Y es lo mismo Que te invitamos A que tú Mantengas Esa relación Con Dios No importa Que ahorita No nos estemos Congregando En un edificio Pero tú tienes A Dios Y Dios Está en todos lados Así es que Puede estar ahí contigo Haz de él Tu amigo Y haz de él Un compañero En este tiempo De pandemia A ver ¿Lo tienes? Listo Sí ¿Qué dice? Es el libro de Isaías Capítulo 54 Versículo 5 Porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Amén Amén Entonces no te sientas solo El Señor siempre va a estar contigo En cualquier momento ¿Verdad? Más si sirves a la obra del Señor Más si oras Si pides oración ¿Verdad? Más si pides por tu esposo Por tu esposa Por tus hijos ¿Verdad? Por tus compañeros de trabajo Siempre el Señor Va a estar escuchando Tus oraciones Así es Vamos a ir a otra cita bíblica En el libro de Oseas Capítulo 2 Versículos 19 Y 20 Ok Hay una Bueno Entonces quizás lo vamos a dejar Para finalizar Una Una Un pasaje Del Espíritu de Profecía Para que Terminemos Con Con nuestra lección Oseas ¿Qué dice Oseas? Oseas capítulo 2 Versículos 19 Y 20 Y te desposaré conmigo Para siempre Te desposaré conmigo En justicia Juicio Benignidad Y misericordia Y te desposaré conmigo En En fidelidad Y conocerás a Jehová Amén Entonces fíjate Esta 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 En el Espíritu de Profecía Dice Al comulgar Así con Dios Enoch llegó a reflejar Más Y más La imagen Divina Su rostro Irradiaba Una santa luz La luz que brillaba En el rostro De Jesús Al terminar Estos Periodos De comunión Divina Hasta los impíos Contemplaban Con reverencia Con reverente Temor El sello Que el cielo Había puesto Sobre su rostro Amén Te imaginas Que bonito Sería que Nosotros Al tener Esa comunión Con Dios La gente Que nos mirara José Dijera Este hombre Es un hombre De Dios Porque se le ve Que todavía En su rostro Refleja Ese Esa luz Divina Guau Cuando regresaba Moisés De la montaña También También Y dice Que se cubría En el rostro Porque era tanta La luz Que reflejaba La gloria La gloria De Dios Cuando nosotros Es lo que te vamos A invitar En esta noche Que podamos A Dios Así como En tener Tener una comunión Con Él Para poder Algún día Tener ese carácter De Cristo Así que te invitamos Nuevamente Que te conectes El día miércoles A grupos virtuales Grupos pequeños virtuales A las siete y media Y nuevamente Lo esperamos El jueves El jueves Aquí en En nuestro segmento De secretos A las siete y treinta Siete y treinta Y que vamos a hablar Acerca de Se los digo El miércoles Así es que Gracias por El jueves Verdad Y tenemos ya listo El próximo tema Para el próximo lunes Nos esperamos Nuevamente No No se los decimos No se los decimos Espérame El jueves se lo dices Si porque El jueves se lo dices Le haces la invitación Haces la invitación Y les dices el nombre Del tema siguiente Verdad Así es Para que no vayan a Se vayan a Estar con insomnio Después de estar pensando Y como va a ser el tema No se lo vamos a decir Después Oye pero Están bien interesantes Los temas Todos han sido Bien interesantes Verdad Han sido de Mucho aprendizaje En mí En lo personal Verdad Este Había algunas cosas Que yo no alcanzaba A entender Y ahora que he estado Estudiando Casi todos los días Estoy estudiando Tema nuevo Así es Y entonces He estado aprendiendo Lo hago con más facilidad Verdad Me da mucho gusto Por mí Porque Me tengo la oportunidad Me gusta mucho compartir Y si no estudio Y si no estudio A veces no tengo nada Que hablar Pero estudiando Y preparándome El Señor Ha puesto palabras claras En mi boca Para poder compartir Con la gente Y les pedimos Que sigan conectando Y muchas gracias Para los que se conectaron Y los esperamos Próximo jueves Estaremos en secretos El hermano Sergio Va a estar Luis Va a estar Luis contigo El jueves Va a estar Luis Felipe Cruz Y el hermano Sergio López Estarán aquí Siete y media El jueves Y el sábado El viernes Tenemos A las ocho de la noche También Por aula se ve Verdad La reunión de jóvenes Jóvenes La reunión de jóvenes También Igual Está por Zoom Está por Zoom Y el sábado A las diez de la mañana Los que gustan conectarse Verdad Para tener nuestro Tenemos nuestro servicio De adoración De adoración Y la palabra del Señor Nuestro sermón A las diez de la mañana Iniciamos Así es Así es Te invitamos Que crees tu rostro Gracias por acompañarnos Y te esperamos El día miércoles Vamos a Lear el rostro Amantísimo Padre Que te amas En las alturas de los cielos Señor te damos gracias Gracias por habernos Acompañado en este tema Y sabemos Señor que no estamos solos Sabemos que tu compañía Está con nosotros Ayúdanos Señor A reflejar tu carácter A ser más como tú Y si no lo hemos hecho Señor Te rogamos que nos perdones Y que nos ayudes Que las personas Que están del otro lado Escuchando este tema Puedan reflexionar Y puedan autoanalizarse En la vida que están llevando ahorita Señor Sabemos que la soledad No es algo bueno Pero a veces es necesario Señor Acompáñanos pues A descansar Perdónos tus pecados Y gracias Señor Por este día Que nos dices Todos los favores Te los rogamos Y te los agradecemos En el bendito nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!